No me van a ver de traje, ni andar luciendo corbata, de bombacha y de alpargata, ese mi criollo linaje, soy como el cardo salvaje, crecí en el campo nomás, nunca doy un paso atrás, y si aguantan los rigores, pa' los amigos, la flora y espina pa' los demás. Soy pobre, no voy a negar, y no es vergüenza ninguna, porque mi mayor fortuna no es dinero pa' contar, solo tuve que cuidar, la herencia que Dios me dio, mi padre que la sembró, mi madre que a luna daba, la plata sucia se lava, pero la decencia no. Por eso que a mi pobreza, la llevo con dignidad, que pa' andar con la verdad, no necesita riqueza, porque el oro es la franqueza, no cualquiera la tendrá, decencia, sinceridad, por donde quiera que ande, y es el tesoro más grande vivir con honestidad. Como el cardo soy nacido, solo pincho si me tocan, y alguno si me provoca, no me caigo de un soplido, la envidia del resentido, es un espejo del mal, yo respeto a cada cual, que le falte o que le sobre, pensar que nací tan pobre, pero me envidian igual. No me suelo doblegar, por eso he sobrevivido, aunque el viento embravecido, a veces me hace doblar, tormenta que al azotar, me hicieron estremecer, y debo reconocer, a pesar de mis lamentos, que pueden más que los vientos los ojos de una mujer. Soy como el cardo salvaje, arisco pa' la ciudad, me gusta la soledad, y la inquietud del paisaje, sin secarse mi ramaje, se vuelve más blanquecino, cuando me sople el destino, su gris neblina de tul, dejaré una flor azul, al final de mi camino. Gracias.